Es un orgullo estar en esta lista con Florencio Randazzo, que tengo el privilegio de conocer hace mucho tiempo y sé cómo piensa, sé que es una persona que lo que dice lo cumple, como él está diciendo que es todo lo que toca lo transforma, eso es verdad porque lo vengo viendo desde hace muchísimos años, y es un privilegio estar representándolo en el distrito de Luján a Florencio. Nosotros, como siempre decimos, somos unos adelantados porque ya tenemos a Cambiemos desde el año 2011, así que entonces la destrucción que hubo en la ciudad de Luján, en el distrito de Luján, es muchísima, muchísima en todo sentido, en infraestructura, en salud, hay cosas muy graves que están pasando en el tema del hospital, como mala praxis, chiquitos que mueren y todo eso, y bueno, entonces hay que cambiarlo esto, o sea, con esta palabra cambio, bastardeada, ¿no? Pero bueno, hay muchísimo por hacer y es poco el tiempo lo que hay, pero se está caminando ya, nuestro primer candidato, Jonathan Fattorini, está caminando los barrios donde es mucha la necesidad que hay, él ya viene trabajando hace mucho tiempo en el Consejo Deliberante y ha presentado muchísima cantidad de proyectos que son reclamos que le hace la gente, bueno, y él los plasma en el papel, ¿no?, en los proyectos, y bueno, y es muchísimo lo que hay que hacer porque a medida que pasa, Luján es un fiel reflejo de lo que es el Gobierno Nacional, no le importa ni la industria, yo pertenezco a la industria textil, donde hemos impulsado junto con los empresarios, el sindicato con el empresario, la emergencia textil que se empezó en Luján y que, bueno, y que se hizo, se replicó hacia varios puntos del país, donde logramos instalar desde la lucha en la calle que empezamos en diciembre del año pasado, instalar en la agenda política y de gobierno la problemática de las pymes, que el Gobierno Nacional no tuvo más remedio que reconocer la crisis del sector. Uno quiere al lugar donde vive y entonces nos vemos allá todos los días y uno sabe desde el trabajo, desde el sindicato que se hace, que hemos tenido en estos últimos tiempos, culpa de la importación y del modelo económico que estamos viviendo, muchísimos conflictos en las fábricas y la gente sabe que uno está siempre al lado de ellos y lo que necesitan siempre uno está a disposición y ante la necesidad y, bueno, por eso es que creo que tienen que votar la lista 4 a nosotros.